En este video super mega especial, vamos a realizar unas nuevas 100 transformaciones, en este caso de Paulina, un personaje icónico del juego Boss Revenge o La Venganza de Poe. Y de todas estas formas de Paulina, será la más poderosa. Es momento de averiguarlo a continuación. Comenzamos por Paulina, siendo la más pequeña de este grupo. Lo vemos con una sonrisa, midiendo bastante poco. Vemos acá a Paulina, en un estado un poco crecida. Poco a poco tendría la forma, triangular ovalada como cualquier Poe. Esta es una Paulina algo más crecida, con unos ojos grandes. Ella estaría muy feliz. Acá vemos una Paulina igual un poco más crecida, poco a poco formando su aspecto clásico. Esta es una Paulina cuando tendría alguna necesidad, como comer, bañarse o dormir. Esta es una Paulina que tendría los ojos amarillos, igual que el color de su piel, reflejando que tal vez no ha dormido. Esta es una Paulina más grande, siendo el tamaño máximo que logra alcanzar este personaje. Ella se encontraría alegre. Esta es una Paulina animada, 2D, con un rostro serio, posiblemente porque tiene alguna necesidad para satisfacer. Esta es una Paulina alegre en su versión animada. Vemos a una Paulina enferma. Cuando sucede este caso, se tiene que dar su medicina al instante, o si no, sufrirá las consecuencias. Esta es una Paulina, algo alegre y con ojos muy extraños, teniendo una flor en su oreja. Esta es una Paulina, muy amarillenta, con el rostro del meme de Roblox. Esta es una Paulina aniquilada. Ella es exterminada por la envidia de Poe. Paulina estaría eliminada por un gran tiempo, hasta que después es revivida. Esta es una Paulina revivida, estando en su forma 3D. Sus ojos se recuperarían con el tiempo. Esta es una Paulina que se encuentra en el proceso de revivir. Su cuerpo estaría malgastado, tendría un ojo morado y se encontraría totalmente enferma. Con el tiempo, Paulina reviviría y tendría su forma clásica triangular ovalada. En este caso, estaría simulando tener unas piernas y brazos, que veremos más adelante. Esta es una Paulina que recuperaría su cuerpo por completo, aunque teniendo algunas manchas en su rostro, posiblemente ya que el jugador no lo ha bañado. Esta es una Paulina con los ojos rojos. Después de ser revivida, ella tendría unos poderes extraños, que hace que sus ojos se pongan de este color. Esta es una Paulina con una sonrisa maquiavélica. Ella quería vengarse de Poe sobre todas las cosas que le hizo. Vemos a una Paulina con unos ojos alterados. Ella está buscando la oportunidad para aniquilar a Poe de una vez por todas y así completar su gran venganza existencial. Esta es una Paulina con patas y con los ojos igual de perturbados. Esta es una Paulina con la boca abierta. Ella comenzaría a morder a Poe para intentar hacerle daño. Paulina poco a poco comenzaría a tener poderes en su boca y cuerpo. Ella perdería sus patas y con sus nuevos dientes afilados comenzaría a morder a Poe, causándole gran daño. Esta es una Paulina desatada. Ella habría perdido gran parte de su cordura y sería un personaje totalmente maligno. Su misión era aniquilar a Poe y al jugador y tal vez a varios Poe de diferentes colores, ya que Paulina quería ser la única mascota de la casa. Esta es Paulina.exe. Siendo un gran creepypasta, ella aparece en las noches para comer humanos, a diestra y siniestra. Esta es una Paulina creepypasta modo perturbada. Ella se caracteriza por tener una curiosa boca y comenzaría a mirar de esta forma perturbada a su víctima antes de atacar. Vemos a una Paulina con unos ojos sobresalidos. Gracias a esta mirada, es capaz de paralizar a su víctima. En este punto ya habría aniquilado a varios Poe de la casa. Esta es una Paulina animada que estaría seriamente dañada, pero el jugador usaría medicina para pegar su cuerpo y repararla. Gracias a esto, Paulina se regeneraría y tendría unas patas muy pequeñas. Ella estaría feliz en este momento. Paulina poco a poco comenzaría a elevar su fuerza, teniendo ahora unas patas más fuertes. Poco a poco las patas de araña de Paulina comenzarían a emerger más fuerte de su cuerpo. En este punto ya sería más poderosa que el Poe en su forma base. Paulina a veces demostraría un rostro perturbador en su cara, provocando un gran miedo para su víctima antes de que ella ataque. Esta es una Paulina animada, con un rostro kawaii, pero igual de impactante, ya que ella sería una total araña por completo. Vemos la típica forma de Paulina en su forma spider, araña. Ella tendría varios ojos en su cara, unos colmillos oscuros y unas patas largas. Esta es la típica forma de Paulina que se ha mostrado en el juego Boss Revenge. Ella sería la primera villana en destruir a Poe, vengándose por completo debido a sus celos. Esta es una Paulina con los dientes más afilados, teniendo unos colmillos capaces de inyectar veneno a su víctima. Paulina otra vez tendría una forma ovalada y sus patas se volverían algo pequeñas, pero sus ojos demostrarían un gran terror. Los ojos oscuros de Paulina se llenarían de un gran odio. Mientras sus patas se fortalecen, ella es capaz de estirar su boca para comerse a varios enemigos a la vez. La boca de Paulina comenzaría a ser más perturbadora que antes. Su rostro comenzaría a tener ciertas arrugas y hasta una nariz le crecería en su cara. Ella sería tremendamente veloz, atacando a su víctima de manera instantánea. Esta es una Paulina aterradora, con tres ojos, dos blancos y uno muy oscuro. Se dice que con este tercer ojo es capaz de tener ciertos poderes psíquicos. Esta es una Paulina con unos brazos en forma de patas de araña, algo humanoides. Ella se encontraría muy perturbada. En este punto su malicia sería colosal. Paulina siempre demostraría, a partir de este momento, un odio inmenso a los humanos. Cada humano de que ella observa lo atacaría al instante. A Paulina le crecen otra vez las patas, esta vez de manera colosal, siendo una mutante que haría desaparecer a cientos de humanos en el planeta Tierra. Esta es una forma de Paulina fusionándose con sus patas de araña, aunque algunos señalan que las patas de araña lo habría perdido en una batalla con Poe. Esta es una nueva Paulina. Al parecer le crecerían nuevas patas de araña, esta vez de color amarillo, mientras que sus cuatro ojos se volverían blancos y tendrían un nuevo ojo en el centro de su frente. Esta es una Paulina con los ojos de color azul, siendo más grande y temible. Después de esto nacería una Paulina con unas texturas en su piel extremadamente venosas y detalladas, siendo altamente grotesco, con unas patas más largas que antes. Esta es una Paulina con las patas de araña fortalecidas, es decir, serían más fuertes que todas sus formas anteriores hasta el momento. Vemos a una Paulina con las patas de araña más alargadas, y además sus colmillos se volverían más poderosos. Ella viviría en cuevas oscuras. Esta es una Paulina con varias patas de araña muy grandes. En este punto ella tendría un tamaño colosal. Paulina sigue mutando su cuerpo, llegando a formas muy extravagantes, horrendas, de total terror. En este caso tendría unos dientes infinitos, con las cuales puede destruir a cualquier Poe al instante. Esta es una Paulina que ha desarrollado unas patas más grandes incluso que antes, teniendo ahora una capa protectora que le sirve como defensa. Tenemos a una Paulina con las patas más detalladas, teniendo una alta defensa, dientes filudos y colmillos más grandes que sus anteriores formas. Vemos a una Paulina que ha desarrollado un cuerpo humanoide, es decir, con dos patas y dos brazos. Ella por un momento perdería sus patas de araña, volviéndose sus dedos y las patas de sus pies. Pero después de esto, Paulina tendría su forma ataque, volviendo a poseer unas patas de araña esta vez más detalladas, musculosas, fibrosas y hasta tendría un torso. Se dice que sus ojos causarían un gran terror y su veneno sería más potente. Tenemos a una super Paulina con una forma muy extravagante, unas patas gigantes, un cuerpo más alargado y un cerebro junto a miles de ojos. Tenemos a Paulina con unas patas extremadamente exageradas. Se dice que cada pata es capaz de destruir una ciudad completa y entera. Ahora vemos la forma ultrapoderosa de Paulina, ahora siendo más alta, que podría derribar a varios países juntos en un solo día, teniendo un alto nivel de poder destructivo. Vemos a Paulina más excéntrica y exagerada. Esta Paulina es capaz de abrir su boca y tragarse a un continente entero, así que acá podemos calcular un nivel de poder extremo. La Paulina decide simplificar su diseño, ahora siendo humanoide, con una gran musculatura. Este personaje mediría dos metros, pero a pesar de este tamaño, es capaz de destruir un planeta entero, siendo considerado un semidiós. Esta es la forma ataque y spider de Paulina forma humanoide. Él sería un bicho espacial que traería caos en el universo. Esta es Paulina forma humanoide, con varios brazos en su cuerpo, siendo ya considerado un posible dios. Él volaría por el espacio, causando terror a todos los Paws del universo. Tenemos la forma de Paulina, Nightmare, o pesadilla. Ella es capaz de viajar por el multiverso, destruyendo a varios Paws de diferentes realidades. Su defensa corporal le permite resistir varios ataques de diversos dioses. Esta es la forma semidragón divina de Paulina. Paulina habría perdido gran parte de su diseño clásico, pero seguiría siendo la misma de siempre, mientras que su misión sería la de aniquilar a Paws sobre todas las cosas. Vemos a Paulina en su modo dragón absoluto, Ancestral Requiem. Este personaje se dedica a volar por el universo, alimentándose de Paws y de seres negativos. Esta es la forma simplificada de Paulina, siendo llamada Holden Paulina. Ella conservaría sus poderes anteriores divinos, pero de alguna forma ahora luciría muy triste. Y finalizamos con esta Paulina, siendo llamada como la Paulina más poderosa de todas y más divina celestial. Ella es capaz de crear omniversos completos, donde las Paulinas siempre aniquilarían y ganarían a Paws, siendo altamente ultrapoderosa de manera colosal y abismal. Y estos fueron, amiguitos, todos los niveles de poder de Paulina. Mejor dicho, las 100 transformaciones. Espero que les haya gustado este video de corazón. Por favor, suscríbanse al canal. Dejen su pulgar arriba, comenten abajo cualquier cosa y compartan este video con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etc. Les ha hablado su mejor amigo y vecino, el tío Novelas de poder. El Dreiser en persona, pero lastimosamente toca la triste despedida. Adiós para siempre, gente de internet, que posiblemente jamás conozca en mi triste y alegre vida de octubre genérico que solo hace niveles de poder. Chao, un abrazo a la distancia. Adiós para siempre, bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.